Hoy te enseño Cruising for Adversing de Teen Beach Movie Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar La primera parte son estos giros, ¿cómo lo vamos a hacer? Vas a abrir tus brazos a esta posición como si estuvieras agarrando una mesa acá y vas a poner todo tu peso en la pierna derecha De acá vas a juntar a esta posición a la rodilla y vuelves a abrir a la misma posición Cuando vas con esta, este impulso del brazo te ayuda a girar y volver acá Y aquí como que con esta posición te detienes Y vas a hacer eso muchas veces todas las que diga la canción La última es una doble, así que dale más potencia Y llega hasta el piso para hacer la respiración Y ahora viene lo más divertido Vamos a ir hacia atrás Con las manos hacia adelante Y vamos a volver haciendo un padebure Es un, dos, tres Un, dos, tres Enseña la grande a la derecha Enseña la izquierda Regresa, regresa Y vamos a hacer lo mismo pero ahora con estrellitas Salpica a la derecha, salpica a la izquierda Salpica abajo y abajo Ahora con la misma izquierda vamos a salir Y vas a deslizar la pierna derecha Al lado, abres en esta posición Hay un poquito de inclinación acá Y haces dos chasquidos Clap, clap Juntas y vamos al otro lado Slide Y clap, clap Juntando la pierna Ahora vamos a ir hacia la derecha Pum Caderazo hacia adelante Y rompe con las manos Pum Pum A un lado y al otro Y vamos a hacer esto con las rodillas Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro, afuera Manos en esta posición Y cabeza mirando a la derecha Y diciendo así Un, dos, tres, cuatro Y para terminar vamos a aventar el agua Secarnos las manos Un, dos, tres Y pose Hacia al lado Vamos con toda la coreografía Contamos los giros Preparo Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doble Ja Respira Sigue respirando Y atrás Siete Ocho Adelante Cha Se Cha Se Cha Se Caderazo Un, dos Atrás Atrás Arriba Arriba Abajo Slide Hop K K Hop K K Rompe Cadera Cadera Si que si que si que si Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Stop Muy bien